¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mechi Yo estoy como un super gato ninja, siempre me gusta ser un gato ninja Vean, vean, acabo de encontrar este carrito, vámonos porque vamos a ir a la tienda a comprar nuestros pollitos Nuestros pollitos deliciosos Recuerden por favor, los ninjas más poderosos, recuerden que están suscritos a este canal Así que si tú quieres ser parte de los ninjas poderosísimos, suscríbete para ser parte de esta gran comunidad de ninjas Y si ya estás suscrito, solo te invito a que dejes tu manita arriba para que así me estés apoyando en los videitos Y espero que les guste mucho este video ¡Oh! Vean lo que está ahí, está una cabra salvaje, cabra salvaje, cabra salvaje ¡Oh! Tiene pollitos ¡Am, nam, 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 nam! Esta va a ser mi mejor amiga cabra ¡Hola, cabrid! ¿A dónde vas, cabrita? Cabrita, deja de tirar pollos ¡No, no, eso! ¡Ay! ¿Por qué una cabra tiene pollos? Las cabras comen, comen heno, comen otras cosas, no comen pollitos ¿Por qué tienes pollos, cabra, tú? A ver, a ver Ay, no le puedo pegar a esta cabra, ¿por qué? Cabrita, cabrita, ¿quieres que te cambie todos esos pollitos que tienes por comida para cabritas? ¡Oh! Ok, vamos a hacer truco o truaca Bueno, no, 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 es que estuve viendo unos TikToks muy raros y ya se me quedó su frase No, no hay comida aquí, siempre no hay comida para cabras A ver, cabrita, sígueme por aquí porque yo sé que por aquí cerquitos hay otra tienda y por ahí te puedo estar intercambiando Ve, ahí está, la super poderosísima y suculenta Le vamos a llamar nuestro Ikea Ikea, 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 Ikea Uy, ahí está la gente monstruo, hola gente monstruo, ¿cómo está? Hoy no voy a hacer misiones, hoy tengo a mi amiga cabrita A ver, amiga cabrita, bueno, aquí es para... Uy, aquí no hay comida, a ver... Ah, me vas a dar todos los pollos ¿Gratis? Ah, creo que quiero unos chocolatitos Mira, amiga cabrita, yo te voy a regalar toda la maquinita, llévatela toda Toda para ti Uy, la se fue bien feliz Oh, somos muy buenos, tenemos ahora a nuestra amiga cabrita Uy, le hubiera pasado mi dirección, le voy a pasar mi dirección, espera Deje, 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 le digo antes de que se vaya esa cabrita A ver, cabrita, cabrita Así va mi casita y así somos muy felices Cuando quiera ver una película le voy a decir a la cabrita Eh, hola cabrita, mira, te había encontrado esto Gracias por los pollitos Oye cabrita, eh... Mira, te iba a decir mi dirección Cada que tú quieras venir a algún lado O quieras hacer una aventura O quieras un amigo para que te escuche cabrita Cuando le haces meh, meh Pues, ay, ay, allá está mi casita, vean Ahí está mi casita Esa casita que se ve como que está explotada de por arriba Ahí yo vivo Eh, puedes venir cuando quieras, eh cabrita Ahí mira, esa casita que está ahí todo derecho La grandota Perfecto cabrita Bueno, nos vemos Un gusto estar contigo, eh cabrita Eh, 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 me han de acuerdiado ¡Ah! Pero cabrita ¿Por qué me avientas? Oh, quería que me aventara el agua Le gusta el agua a la cabrita Ok cabrita No empujes Eso es de mala educación Bueno, ahí hay que dejarle a la cabrita Vámonos Eh, se... No, se me olvidó mi supercarro choconcito Bueno Lo que iba a estar haciendo el día de hoy Es estar, eh... Sobreviviendo Uy, acá está otro cabrito A ver, vamos a llevarnos No, no tiene gasolina Bueno, lo que iba a estar haciendo Recuerdan que esta casa viene con los bebecitos Y dije de que teníamos que estar sobreviviendo aquí una noche Pues me he llenado de valor Y he dicho Michi, tú puedes sobrevivir una noche aquí Así que vamos a estar durmiendo una noche en esta casita Y vamos a ver si nos sale algo muy, muy locuchón Si nos sale algo súper, súper, eh... Chocabroso Espantoso Pero recuerden, debemos que esperar la noche Así que me quedaré aquí paradito esperando la noche Tres horas después Ay, 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 ay Estaba cocinando unos pollitos A ver, ya se habrá hecho de noche Eh, sí Ya se hizo de noche Muy bien, muy bien Bueno, ahora sí, como dije Dejé aquí unos pollitos Como si fueran unos pollitos de carnada Para que si hay alguien por aquí Un fantasmita Un creepypasta Algo muy, muy locuchón Pues lo va a estar comiendo O lo va a estar rompiendo O lo va a estar moviendo No lo sé Pero yo traje mis pollitos Y obviamente no soy menso Voy a dormir aquí abajo Porque si duermo allá arriba Tengo que estar corriendo Todo esto Si estoy durmiendo de ese lado Voy a tener que correr Pa, 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 pa Corro, 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 corro Luego voy a tener que bajar Bajar, bajar, bajar Y obviamente si me sale un fantasma El fantasma lo único que hace es Abajo Y se baja rápidamente Y pues qué miedito, ¿no? Y aquí ya puedo correr muy rápidamente Así que vamos a dormir Para ver qué es lo que sucede Porque ya es muy de noche Seguramente ya son las tres además Así que nos acostamos Y vamos a ver qué pasa Vamos a dormir 346 minutos más tarde Ya estuvo pasando mucho tiempo Ay, ya casi me duermo Pero, ay, no ocurre nada, eh Creo... Ay, aquí está Creo que está... Está ocurriendo Está saliendo Hay que quedarnos aquí dormidos Estamos pensando en la mente No estamos pensando En la... Vean, 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 vean Acaba de salir La cabra en el columpio De mi cama Acaba de salir O sea, salió debajo de mi cama A ver, a ver, a ver, a ver Siempre pasa algo Muy raro No, no O sea, solo apareció Solo salió de por aquí Que hay que tener mucho cuidado Lo bueno que no nos vio Salió de... De... Debajo De mi este Vamos a cerrar esto ¿Qué? Vean, se están llevando Todos, todos los pollitos De por aquí La podemos estar viendo A ver Qué ricos pollos Vean, vean, vean Se están comiendo Todos los pollitos Uy, uy, que sonó así Ay, qué tenebroso Qué tenebroso Vamos a dejarle más pollitos Y vamos a estarla Viendo qué es lo que hace Vámonos a subir al segundo piso Y vamos a ver Qué es lo que hace La cabra en el columpio Creo que se quiere apoderar De esta casa embrujada Pero debemos que ver Qué... Qué hace Si la rompe Vean, vean Ay, 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 viene Hmm Me gusta mucho esta casa Me la voy a quedar Solo que... Hmm Como que le faltan Unos pequeños Creo que es para hacer La mejor casa Para mí Sí Así es Vamos a poner esto Por aquí ¿Qué está haciendo? Creo... Creo que anda poniendo Su famoso columpio Sí Lo puso Uy, 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 uy Vean, vean Está poniendo Su famoso columpio Esa cabrita Sí Chocó Se chocó con la pared Con su cabeza Aquí no se puede A ver ¿Qué hace la cabra? Está en buen lugar Vean, vean La va a poner Enfrente de la cama Ahí Donde yo estaba Vean Me está chocando Con su cabezota Uy, uy, uy Ahí lo puso Uy, tremendo Pero tremendo árbol Uy, 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 uy A ver Y va a poner su columpio Hmm Nos vamos a quedar Viendo Qué es lo que hace Esta cabrita Una vez que salió De por aquí Así que Vamos a ver Uy, qué hace allí Se va a poner a ver la tele A mí me gustan mucho Aunque no me gustan tanto Como comer mis niños En el bosque Ay, comer niños En el bosque Esta cabrita Vean, ya se me trae Vamos a cerrar la puerta Y vamos a ver Qué es lo que tiene De intelectual O de bueno Este columpio A ver Siempre anda en su columpio Pero qué le ven de bueno Qué será lo que le ve De bueno esta cabrita Es un columpio normal Tiene su Su lazo Su lazo podrido Esto es una madera Y solo lo que hace Es venir Y sentarse así Y se queda ahí Todo el día Esta cabrita Pero ahorita Como acaba de salir De la cama Pues ahorita Anda bien Bien feliz Queriéndome robar Mi super casa Mi casa del terror Y ahorita que viene Halloween No la dejaré A ver Vamos a ver Qué es lo que hace aquí O se va a poner Qué rico Este niño Que me acabo de cocinar Qué común Se cocinó a un niño Qué está diciendo esa cabra Vamos a dejar los huesos Aquí para el perro Tiene un perro la cabra Nunca había visto Una cabra Con un animal Con una mascota Qué está haciendo ahí Creo que va a poner música Una cabrita Se columpiaba Sobre su columpio ¿Tú qué haces aquí? No, cabrita Cabrita No, no Ya no vivo aquí ¿Qué? Si regresaste ¿Cómo? Me están diciendo Que esa cabra Me acaba de robar Mi casa No, no, no No vamos a dejar Que esa cabrita Esa cabrita Nos está robando Me corrió de la casa No puedo creer Yo dije que iba a estar viendo Qué hace la cabra Qué es lo que Va a estar Acechando Y me acaba de correr De mi Y veanla Sigue construyendo Columpios Pero, pero, pero Tremenda cabra A ver, vamos a ver Por dónde podemos entrar Creo que cerró La puerta de allá Delante Vamos a venir Por acá atrás Y debemos que estar A ver, a ver Voy a hacer un para arriba Voy a hacer un para arriba Mis super ninjas Aquí No nos va a correr Ninguna cabra Y menos la cabra En el columpio La vamos a correr nosotros Y luego Lo mejor de De, de, de todo Es que en el segundo piso Está la gente mocho Esa gente mocho Tiene unas armillas Que me va a estar dando El pequeño mocha, mocha Y así podré correr A esta cabra de la casa A ver Vámonos para arriba Si llegamos, ¿no? Dime que si llegamos No, no vamos a llegar Ok, ok, ok No hay que desaprovechar Vamos a agarrar aquí esto Para poder estar llegando Y subir desde arriba Porque esa cabrita Como les digo Salió debajo de mi cama Se apareció debajo de mi cama Pero no se va a quedar Con mi cama Ni con mi casita A ver, aquí Listo Tenemos esto Y ahora sí Brincamos para acá Listo No, me caí Soy, soy, soy Muy inteligente Perdónenme, perdónenme Es que ando pensando De esa cabrita Uy, anda cerrando Y abriendo Creo que está por aquí Hay que ocultarnos A ver, llenos la puerta Uy, 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 uy A ver, ¿qué hace la cabra? ¡Eh! Tiene dos columpios Ahora no es uno Son dos Ay, qué rico Qué bueno Abrí esa puerta Porque entra el airecito Y así puedo disfrutar Mi nuevo columpio doble Ay, qué agusticidad Pero, pero Esta cabra Es una cabra Que le encanta La machaca Le gusta el El pisto Le gusta el El alpiste Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver Vamos a ir allá arriba Como dije Vamos a subir Ok, vamos a subir por aquí Listo Y la cabrita Ahorita me va a conocer Ahorita va a conocer Lo que es un ninja Ahí estamos Y llegamos aquí Donde la Eh, TV Woman La achuchinamos La hicimos Como unos cortes Ninja Y por aquí El agente Monzo Aquí Vean, vamos a bajar Bajamos al segundo piso Bueno, al primero Perdonen Y aquí vamos a tener Nuestras armitas Porque el agente Monzo No sabía esa cabrita Que está por aquí Porque esta casa Está muy, pero muy grandota Y aquí está El agente Monzo Monzo Hola, agente Monzo Monzo Oye, eh Te quería pedir un favor Agente Monzo Veo que hay una cabrita Que se metió a mi casita Así que te voy a agarrar Unas armitas Y agente Monzo Es una misión Ya sé que tú No me mandaste a la misión Pero Las ocupo Ok, agente Monzo No te vayas a enojar A ver, vamos a agarrar Las armitas Que están aquí A ver, a ver, a ver Aquí Uy, vean No, no tiene No, no tiene Ninguna munición Nada Bueno, bueno Agente Monzo Con esto Yo creo que puedo vencer A esa cabra del columpio Ahora vamos a estar Peopeando Como se peopean Minecraft Vean mis zapatotes Tengo unos zapatotes Tengo unos zapatotes Eh, pero son muy facheros Estos zapatotes Eh, recuerden que Si me quieren ayudar Para estar venciendo A esta cabra Deben que dejar su manita arriba Así que por favor Dejen su manita arriba Yo voy a esperar Solo tres segunditos Para que dejen su manita arriba Y voy a vencer a esa cabra Así que voy a estar Eso es, está adueñando poco a poco De toda mi casita De toda la casita del terror Vean, también puso una en el baño Pero, pero esta cabra Solo falta que lo ponga en En, no sé En el parquecito Ya puso sus columpios Estos se los voy a quitar No dejaré que estén aquí Pero bueno Primero vamos a bajar O vamos a subir A ver, estará arriba Porque si se adueñó Del primer piso A ver Eh, véanla Sí, está acá Está en el último piso Vean, ya puso No, no, no Está llenando todo De sus feos columpios Eso no puede estar pasando En la vida ¡Cabrita! ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¡Toma! ¡Fuera! ¡Pero si es mía! ¡No huyas! Tiene un columpio triple Es verdad Tiene un columpio triple Pero Te voy a dejar como a este niño En los huesos Te voy a comer Pero yo soy Eh, nunca me podrás ¡Eh, que está comiendo! ¡Pero cabrita! ¡Toma! ¡Me estoy comiendo tus pollitos! Te voy a despellejar Como estás toda despellejada También Te voy a despellejar Las pezuñas A ver, a ver No puedes Los columpios me dan fuerza No quiero No quiero cabra Más fuerte soy yo Toma Toma Uy, uy, uy Pero que es una cabra muy fuerte ¿Eh? ¡No! Al baño ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cabra? Toma Toma Deja de comer cabra Toma Toma Vamos, vamos, vamos Dejen su manita arriba Para poder vencer a esta cabra Véanla, véanla, véanla Me tiene miedo Me tiene miedo Toma Toma cabra Toma cabra Toma cabra Ve cómo La aniquilo a la pobre cabrita Pero cómo corre ¡Eh! Toma cabra Te voy a vencer cabrita Este es tu final Toma No, no, no Ve, eh Me hace las 13-14 la cabra Toma Ah, déjame No me das miedo cabra Ve, 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 ve La tenemos que hacer que huya de esta casa Si no quieres morir Debes que huir cabra Si no perderás la vida Ah, déjame Toma Toma Esta es mi casa Pero, pero, pero ¿Cómo resiste esta cabra? Toma Toma ¿A dónde vas? ¡Eh! ¿Qué? Se acaba de ocultar de donde salió Sal de aquí cabra Vas a ver No puedes huir de un gran Michi Ahí le veo sus pezuñas Ahí le veo sus pezuñas Toma 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 No, no, no Debes que Irte No, no Me borraré todos sus columpos Toma Cabrita ¿Qué pensaba? Que iba a poder huir del increíble Michi No, no, no Si sales de mi cama Nunca más Volverás a salir de mi cama No podía dejar que esta cabrita se estuviera ocultando aquí Y bueno Creo que hemos vencido el reto del día de hoy Hemos sobrevivido a un Creepypasta Nos tocó a la super cabra Así que yo me siento muy feliz Porque la vencimos Hicimos que se fuera Y bueno Si les gustó el video Recuerden estarse suscribiendo al canal Haber dejado su manito arriba Recuerden que todos los canales De los nuevecitos Están acá abajo en la descripción Para que vayan Y se suscriban Porque suben videos muy buenos Y yo me despido ¡Fuera! ¡Cercandoche! ¡El futuro viene ya! ¡Para volar! ¡Parte tiempo ahora! ¡Unidos los bebechitos! ¡Triunfaremos! ¡Con Meche, Wayne! ¡Que llegaremos al final! ¡Que llegaremos a la ayuda! ¡Cuidado! ¡Que llegaremos al final! Gracias por ver el video.